¿Qué tal viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Como ya les había contado en el video de ayer, que si no lo han visto, se los voy a dejar aquí, aquí, justo aquí arriba. Todos los días de diciembre voy a estar subiendo un nuevo video referente, obviamente, a algo que ustedes me han pedido a lo largo del año. Y nosotros quiero que sean videos en respuesta a cosas que ya me habían pedido antes, jugar ciertos títulos, hacer guías de cosas muy específicas, etc. El día de ayer les subí un video enfocado en Genshin Impact, un título que la verdad es que he estado jugando muchísimo, desde que hice un video por ahí, jugando los primeros 30 minutos. Desde ese día no lo he dejado de jugar, el problema es que es un juego muy demandante y que más o menos al día le tienes que dedicar, aunque no quieras así bajita la mano como una hora. Entonces, si quieres estar al día, o sea, de seguirle peleando, pues sí es un juego demandante. Entonces, bueno, el punto es que ahora viene otro título, llega otra guía que les tengo preparada. Va a ser el primer video de, si no me equivoco, 9 videos, 9 videos específicamente hablando de esto, que es algo que me habían pedido muchísimo. Oye, Tommy, hazlo, por favor, hazlo, por favor. Y bueno, ha llegado el momento. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, les voy a hacer una guía de cómo derrotar, de cómo superar al poderoso rey exánime, al Lich King. Sí, he oído que me han pedido muchísimo esta guía. Oye, Tommy, actualizas una guía o algo, pues no la voy a hacer. Entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a partir con Druida. Y les voy a explicar las cartas que van en el deck. Les voy a explicar qué cartas pueden hacer algunos cambios en el futuro o lo que sea. Y cuáles cartas son como demasiado importantes para poder derrotar al rey exánime. Entonces, sin más que decir, los invito a que me acompañen a ver cómo derrotamos a este poderoso héroe con Druida. Muy bien, viajeros, vámonos, vámonos de lleno al título. Recordemos que lo que tenemos que hacer para derrotar al Lich King es superarlo con nueve héroes para poder obtener a Artas, a este héroe de Paladín. Entonces, voy a mencionar rápidamente, ojo, ojo, que también esta guía, aparte de que me la han pedido mucho, a mí me ha dado muchísima flojera sacar a Artas. Y si no me equivoco, creo que aún no lo tengo, por aquí tiene que estar en algún lugar, Artas. Entonces, esta guía nos va a servir tanto para que ustedes puedan reclamar a este héroe, como para que yo lo pueda obtener. Entonces, sin más que decir, vamos a ver de qué onda. El primer deck que les quiero traer es un deck de Druida. Decidí armarlo lo más bonito que se puede, enfocado simplemente con los esbirros que tienen que brillar. Puros esbirros de 1, de 0, puros esbirros que les van a gustar, que dicen, ok, es que no encuentro ningún mazo para el Fuego Fato. Ok, Tommy, oye, es que no encuentro ningún mazo para la Capataz de Saronita. O no sé, el Farfullín. Que tienen cartas de costo 1, costo 0, costo 2, que no saben dónde meterlas, van en este deck. Van en este deck. Les voy a explicar rápidamente cuáles son las cartas clave que sí o sí tienen que tener para poder ganar con esta estrategia. Carta clave número 1. Estimular. Si quieren ganar con esta estrategia puntual, tienen que tener una copia de Estimular. Ahora, ¿qué otra carta es clave en el deck? Necesitan tener dos copias de Proyecto de Biología. Que si se han dado cuenta, al momento de Estimular todos la tienen. Y Proyectos de Biología, ya si es una carta que les cuesta hacer. Que si no me equivoco es común, les cuesta pocos polvos. Si no me equivoco, creo que son 20 polvos. No, 40 polvos. Les cuesta 40 polvos una carta común y pues ya está. Necesito, entonces, Estimular, dos copias de Proyecto de Biología. Una copia de Naturalizar es clave. Ahí estamos llevando cuatro cartas clave. Un Estimular, dos Proyectos de Biología. Un Naturalizar, cuatro cartas clave. Siguiente clave que sí o sí tienen que tener. Sobrecrecimiento. Porque necesitamos buscar un rampeo para poder ganar con el Win Condition que tenemos en este deck. Que es Mechacatún. Traté de buscar un deck que no fuera tan caro. Pero la verdad, el rey ex anime sí es un reto. Sí es un reto, entonces. Mi consejo es que si lo quieren superar, sí le inviertan tantito. Y Mechacatún podría servirles para derrotar aún más a Lich King con otros héroes. Entonces quizás sea una buena lógica. Mi recomendación es que primero vean toda la guía que voy a subir cada día de Diciembre. Hasta que vean cuáles son las cartas que repiten en caso de que las necesiten hacer. Entonces, para cerrar, un Estimular es importante. Ojo, esas todas la tienen. Un Naturalizar, dos Proyectos de Biología, un Sobrecrecimiento y un Mechacatún. Todas las otras cartas no importa. Mientras sean esbirros de costo cero, de costo uno e incluso de costo dos. Con eso en mente, vamos a proceder a ver cómo derrotamos a Lich King con Druida. Bueno, viajeros, voy rápidamente a mostrarles esta estrategia. La verdad es que es muy, muy sencilla. Si quieren, pueden rushear las cartas clave. Por ejemplo, aquí ya tengo dos en mano. Podría no tocarles. La verdad es que eso no afecta mucho. Incito, cualquier carta, cualquier otra carta que tengan de costo uno, no importa. Porque se va a morir por el efecto. Recordemos que el Rey Ex-Anime tiene un efecto contra cada uno, contra cada héroe. En el caso de Druida, ¿qué hace? Se preguntarán, ¿por qué ese deck, Tommy? ¿Por qué ese deck? Por lo que va a hacer en estos momentos. Si no me equivoco, va a eliminar todas las cartas del deck. Destruye a todos los esbirros enemigos que cuesten tres o menos. Estén donde estén. Campo, mano, mazo, etc. Con esto, si se dan cuenta, solo nos quedan tres cartas en deck. Entonces, ya podemos jugar tranquilamente. Nos va a salir justo lo que queríamos. Y con esto, literalmente, ya ganamos. Ya ganamos. Se preguntarán, oye, Tommy, ¿cómo que ya ganaste? Si apenas esto está empezando. Estás jugando contra el Rey Ex-Anime, contra el Lich King, Tommy. Hazme el favor. No, pues es que ya está. O sea, está muy, ¿cómo se llama? Medido. Los primeros turnos no tienen que hacer nada. Su turno cuatro tiene que ser, ¿cómo se llama? Sobrecrecimiento. Y ya con eso ya están. No importa que el oponente les esté diciendo lo que sea. Que les esté pegando. Que les convoque cosas. No les va a afectar. No les va a importar. Porque ustedes aún así van a poder ganar con esta estrategia. Entonces, aquí, turno cuatro tiene que ser sobrecrecimiento. Igual podría ser que no sea. Que no les haya tocado. Que sobrecrecimiento esté en deck. Pero igual, o sea, no importa. Ustedes ya tienen el win condition. Ya tienen el poderoso win condition. Aquí, híjole. Tommy, es que no nos alcanzó. Claro, no importa. Gastan los dos sobrecrecimientos. Estos llegan a diez de maná. Hacen un poder de héroe. Obviamente no atacan. Nos vamos a meter uno de fatiga. Pero ya ganamos. Si se dan cuenta, ya, ya ganamos. Les explico rápidamente por qué ya ganamos. Si se dan cuenta, Mechacatún. Esta va a ser nuestra clave carta. Nuestra clave y nuestra carta insignia. Para poder derrotar al poderoso rey Exhali. ¿Qué hace Esther Thor? Si no tienes cartas en tu mazo. En tu mano. Ni en el campo de batalla. Destruye al héroe enemigo. O sea, ganamos automáticamente. Que prácticamente es lo que queremos lograr. Entonces, nos hicimos uno de daño. No importa. Bajamos. Mechacatún. Hacemos estimular. Hacemos naturalizar. Y game. Game. Se dan match. Con eso estamos derrotando al poderoso rey Exánime con Druida. La verdad es que una partida muy, muy, muy sencilla. Me tardé mucho más investigando Vex y viendo cómo se hacía. Que traerles esto. Pero bueno, aquí está. La oscuridad es todo lo que veo. Pero, pero ojo. Recuerden. Siempre debe haber un rey Exánime. Dicho lo anterior, viajeros. Espero que les haya gustado mucho esta guía. Este videíto. Les voy a dejar un, 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 un. Voy a hacer un, voy a hacer dentro de YouTube. Un listado de toda la guía del rey Exánime. Por si la llegan a encontrar después. Entonces, pues nada. Que no se diga más. Ya saben, yo soy Tommy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De suscribirse al canal de YouTube. De darle click a la campanita. Para que estén atentos de nuevos videos. De nuevas guías. De nuevos tutoriales. Y de todo el contenido a los que ya los tengo acostumbrados. Sin más que decir. Que nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.